Vale, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar del curso online Transforma tu comunidad con tu vida emprendedora dentro del laboratorio de acciones emprendedoras. Nada, que muchas gracias por estar hoy aquí en directo y os presento en la segunda sesión, tenemos a Mónica Herrera, ella es del área de comunicación del mercado social de Madrid y también es emprendedora de viajes Tumaini, de la ONG Tumaini, entonces aquí tenemos, va a estar muy interesante porque vamos a tener como la doble visión, ella nos va a contar un poco sobre REAS, para los que habéis ido hoy viendo el módulo, igual yo paso hablando un poco y nos va también a hablar del mercado social de Madrid, en qué consiste, qué tipo de entidades están ahí presentes y la idea es que luego nos vaya aterrizando y nos hable sobre lo que es el balance social, para qué se utiliza y nos ponga el ejemplo de la entidad en la que ella fundó y de la que ella es emprendedora, de que es viajes Tumaini. Entonces creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora y nada, y que espero que la aprovecho mucho y que sea de gran utilidad. Y ya sin más, os dejo con Mónica el formato, podemos ver como... Hola Corín, como Mónica se sienta más cómoda, así Mónica, no sé si tú quieres que hacer tu presentación y que luego te hagamos las preguntas, o que la gente te vaya levantando la mano y tú vas dando paso, bueno, es un poco como tú lo vayas viendo, que te vayas sintiendo mejor, ¿vale? Vale. Pues yo sin nada le doy paso a Mónica, que ella es la protagonista de hoy, y nada, os animo por que participéis y todas las dudas que tengamos y tal, aprovechemos que tenemos aquí a Mónica para aprender lo máximo posible, ¿vale? Venga, todos un saludo y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias Julio por la invitación y la presentación. Lo que comentabas de que es más cómodo, a mí realmente me da igual, creo que me parece más fácil que me interrumpáis, si tenéis dudas de algo concreto y si veo que es algo que voy a explicar después, pues os lo digo, ¿vale? para que no sé cómo lo soléis hacer, pero vamos, a mí realmente me da igual, me parece más fácil como que me interrumpáis todo lo que queráis, lo que necesitéis. Y a ver, voy a compartir pantalla, que he preparado una presentación para contaros un poco. Bueno, pues bueno, me llamo Mónica, trabajo en el mercado social de Madrid desde hace ahora justo un año, empecé el 1 de junio del año pasado, aunque conocía, estaba involucrada en el mercado social porque, como comentaba Julio, emprendí hace 9 años en una, bueno, creé un proyecto que es una ONG que luego hablaré más adelante y el proyecto formaba parte del mercado social desde hace al menos 7 años o así. Entonces, bueno, realmente como que he estado involucrada, ahora formo parte del equipo técnico, llevo comunicación y el área de entidades. Y os voy a contar un poco, no sé cuánto habéis llegado a ver dentro del módulo, pero os quería como ir aterrizando de lo más grande a lo más pequeñito, un poco primero, que es la economía social y solidaria, ¿no? La economía social y solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta como tres puntos súper importantes, ¿no? Las personas, el medio ambiente, los animales, es decir, bueno, el desarrollo sostenible, que son áreas prioritarias frente a otros intereses como puede ser el sistema capitalista, ¿no? Que tiene en cuenta sobre todo el beneficio económico. Está muy vinculada a la economía social, pero eso tiene un enfoque más crítico con el sistema económico mercantil y pone mucho más énfasis en la necesidad de proteger el planeta y las personas barra seres que habitamos en él. De organizaciones principales tenemos por un lado REAS, que REAS es la red a nivel estatal de economía alternativa y solidaria y para que os hagáis un poco una idea de lo grande que es, forman parte de ella, más de 800 entidades. Y el Mercado Social de Madrid. El Mercado Social de Madrid es una red, bueno, es una cooperativa. Ahora os lo cuento un poco, a ver, os lo cuento aquí más adelante, es una cooperativa integral, que es un modelo poco común dentro de las cooperativas y esto significa que dentro de nuestra cooperativa tenemos todas las fases económicas, es decir, financiación, tenemos banca ética, producción, distribución y consumo. Esto es una cosa, como digo, poco común dentro del modelo cooperativista. Forman parte, a día de hoy, más de 30 entidades patrocinadoras y colaboradoras, entre otras, por ejemplo, Economistas Sin Fronteras, que es colaboradora del Mercado Social desde hace años. Luego, más de 180 entidades socias proveedoras, que eso significa entidades como Tumaini, que es la ONG que yo fundé, pues forma parte del Mercado Social y dentro de estas entidades, luego os contaré un poco más, pero hay de todo, de todos los ámbitos que, o prácticamente todos los ámbitos que os podáis imaginar, que es algo que a mí me parece muy interesante porque las más de 650 socias consumidoras, de personas que tenemos a nivel individual, pueden encontrar, o sea, la idea es que dentro del Mercado Social de Madrid puedas encontrar todo lo que necesitas para cubrir tus necesidades diarias. Es decir, banca, teléfonos, compañía de teléfonos sostenibles, te compras una agenda, pues hay una que hace agendas artesanales, que forma parte también de la economía solidaria, todo, alimentación, cosmética, higiene, como un poco las cosas principales, ropa, las cosas principales que se pueden consumir en nuestro día a día. Se creó en el año, el Mercado Social de Madrid se creó en el año 2012, justo este año estamos de aniversario, que lo vamos a celebrar en septiembre y nació un poco como, esto como por contextualizar, nació pues como respuesta a la crisis económica en la que estábamos sumergidas en aquel momento y un poco demandas del movimiento del 15M. Como comentaba, apuesta por una producción y consumo más justos, democráticos y sostenibles, respeto a los derechos humanos, bienestar animal y luego que sea un bien común, es decir, que todas y todos podamos aprovecharlo. Nuestros objetivos principales, digamos que son, bueno, tenemos doble objetivo, uno es lo que estaba comentando, que la mayor parte de las necesidades de las personas que integramos la cooperativa puedan ser satisfechas dentro del mercado. Y el segundo que existe, bueno, segundo barra primero, en la producción de los bienes o servicios exista un grado de intercooperación, es decir, hay el TGR entre las entidades que formamos parte, si hay entidades que tienen una situación económica X, ¿no?, complicada, pues ver cómo otras entidades pueden apoyar o el propio mercado social, se genera mucha red o también hay, por las características de la Comunidad de Madrid, tenemos a bastantes personas que emprenden de forma individual, entonces también el formar parte de una red cuando has emprendido de forma individual, que no es sencillo, pues es algo interesante. Entonces eso, pues existe como mucho grado de intercooperación entre las propias entidades. Y luego, eso también ayuda a tener mucha resiliencia e independencia frente al sistema capitalista, básicamente. Una cosa que no os he contado es que las socias consumidoras, o sea, las entidades, muchas de las entidades ofrecen ventajas por formar parte del mercado social de Madrid, y ventajas económicas. Entonces, también ahí eso fomenta el que las personas consuman dentro, no solo porque creen en un modelo de consumo diferente, ¿no?, como el que ofrecen las entidades del mercado social de Madrid, sino también porque, pues eso, que les ayuda a ahorrarse dinero frente a otros proyectos. Ahora mismo estamos en proceso de revisión de los principios, bueno, en proceso de revisión no, estamos a punto de publicar los nuevos principios de la economía social y solidaria, pero os cuento los que todavía como que no se han hecho públicos, se van a hacer públicos en un encuentro estatal que tenemos dentro de tres semanas, que se llama Idearia y que es la primera vez que se realiza en Madrid. Los principios son muy parecidos, pero se han modificado un poquitín, ¿vale? El primero es equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación sin fines lucrativos y compromiso con el entorno. Sé que en vuestro módulo os han dado, o sea, os estáis trabajando también con los ODS y al final que los ODS están también como súper interrelacionados. En este caso, pues por ejemplo, el principio de equidad dentro de la economía social y solidaria sería el equivalente al ODS 5, pero que a su vez, pues, afecta a otros ODS, como bien sabréis. El principio de trabajo, lo mismo, ¿no? Estaría relacionado con el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, de sostenibilidad, acción por el clima, pero también igual es que la sostenibilidad es algo tan absolutamente gigante que realmente está muy afectado o muy interrelacionado con otros objetivos de desarrollo sostenible. El principio de cooperación, que desde nuestro punto de vista es uno de los más importantes por lo que os contaba, ¿no? Por tejer red, por colaborar de una forma real, sería como el más parecido al ODS 17. Y luego el principio de no lucro, este es el que realmente no he conseguido encajar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que no hay uno que englobe el que las entidades que forman parte del mercado social no busquen un lucro. Y por último, el principio de compromiso con el entorno, que aquí sí que son claros, pues el 13, 14 y 15, ¿no? Acción por el clima, protección de vida submarina y de ecosistemas terrestres. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Os queda todo claro? Genial. Vale, pues un poco como comentaba al principio, de los principios de la economía social y solidaria, lo seguimos por un lado, pues por la tradición del movimiento cooperativista y la economía social y sus principios, es decir, el hecho de compartir poder, las decisiones se toman de forma asamblearia, compartir riqueza, el hecho de poder formar parte de una comunidad, el creer en una forma de desarrollar el territorio de una forma respetuosa, ¿no? El intercooperar y esto le sumamos la respuesta de la economía social y solidaria que meten, tienen en cuenta como nuevos retos, ¿no? Que no se tienen tan en cuenta dentro de la economía social. Feminismo, ecologismo, bienestar animal, el no tener ánimo de lucro, etc. Somos una cooperativa integral, por un lado, para cubrir las necesidades de las socias. Como comentaba, se cubre todo el proceso económico, tenemos banca ética, muchas entidades que producen cosas diferentes, entidades que distribuyen y luego toda la parte de consumo directo para aumentar la intercooperación. Esto creo que es muy importante y que además con la pandemia nos lo ha demostrado que las entidades que forman parte de la economía social y solidaria han sido muchísimo más resilientes y tenemos también esa independencia y todas las entidades y las consumidoras formamos parte de una red en la que nos apoyamos mutuamente y luego el aumento del consumo dentro de la economía social y solidaria. Esto para que os hagáis una idea un poco de cómo se benefician, por ejemplo, a las entidades proveedoras, ¿no? ¿Qué significa formar parte? ¿Qué significa que una entidad como Tumaini o como Economistas Sin Fronteras o como ECO, que es una de energías renovables, formen parte de entidades proveedoras de la red? La primera, bueno, una de las cosas, de los motivos, es que pueden acceder a una red de consumidoras finales, que tenemos más de 650 consumidoras, luego más de 180 entidades que a su vez, o sea, digamos que las consumidoras serían público objetivo, pero las entidades en cierta forma también, porque las entidades también consumen dentro de la red, ¿no? Entonces, como que ahí la oferta se hace casi, o sea, el efecto multiplicador es muy grande. Y por lo que os comentaba hace un ratito de las ventajas entre esas proveedoras, tenemos ventajas que se ofrecen a socias consumidoras, es decir, yo, por ejemplo, formo parte a nivel individual como socioconsumidora y aparte, pues lo que os decía, Tumaini, la entidad que funde, también forma parte como sociaproveedora. Y todo esto, pues eso, otro motivo, el formar parte de una red que intercoopera y que se apoya, y que se apoya de verdad, claro, porque yo formo parte de muchas redes de emprendimiento, etcétera, y muchas veces te das cuenta que es como que buscan solo el enriquecimiento económico, ¿no? Que es como, sí, sí, únete a nuestra red, tienes que pagar 300 euros anuales, pero si no los pagas, pues no les interesa para nada aquí. Y, en ese sentido, en el mercado social somos, creo, muy abiertas y, desde luego, si la propuesta de la entidad consideramos que encaja, que forma parte de la economía social y solidaria, pues si ese año es tan bajita, si no pueden pagar cuota, no hay problema, o sea, se hacen excepciones y, además, las cuotas son muy, muy... O sea, es como algo bastante asequible. Las cuotas de entidades proveedoras van desde 75 euros, o sea, se calculan en función de los ingresos de la facturación anual y el número de personas contratadas. Y para que se hagas una idea, pues, por ejemplo, Tumaini paga 75 euros al año, o sea, que no es algo carísimo de formar parte, que casi cualquier entidad puede permitirse eso. Y luego, ser socia consumidora cuesta 20 euros al año, que igual, pues es que aunque no estés en un momento económico regular, 20 euros en un año, como que si consumes dentro, primero se amortiza muy bien y que es algo... Es una cuota bastante simbólica. Entonces, de puntos claves para las sociedades consumidoras, tendríamos el acceder a una red de entidades que ofrecen garantía ética y aquí entramos... O sea, os voy a contar un poco más adelante qué es el balance social. Es una herramienta de transparencia de todas las entidades que forman parte y, bueno, lo voy a aterrizar un poco más adelante. Pero que esto nos parece que es algo muy importante porque no es como que una entidad diga oye, yo quiero formar parte y soy ética y formo parte de la economía social y solidaria, sino que lo tienen que demostrar. Y esos resultados son públicos para las consumidoras también. Entonces, como que accedes a una red de entidades 100% reales, o sea, Coca-Cola, pues no podría formar parte del mercado social de Madrid, pero sí forma parte de muchas ferias. O sea, yo hace unos meses me invitaron a una feria de sostenibilidad y de patrocinadoras estaban Coca-Cola, Iberdrola, que está muy bien, pero es como... Estas entidades no son sostenibles, hacen acciones sostenibles de forma puntual, ¿no? Pero no su ADN. O sea, son entidades que jamás podrían, en ese sentido, formar parte de la economía social y solidaria porque tienen ánimo de lucro y por muchas otras cosas más. Bueno, y luego las ventajas de consumo que os decía, que al ser socioconsumidora accedes a descuentos y a ofertas, tienes derecho, tanto las entidades como las socioconsumidoras, tienen voz y voto y son miembros de pleno derecho, ¿no? Dentro de los órganos y luego otras ventajas, como por ejemplo, pues al formar parte de una red tan grande, sí que intentamos, si hay ofertas de empleo, siempre se sacan dentro del mercado social, o sea, como que se quede dentro. Pero si hay personas que dentro del mercado social están buscando empleo, pues antes que lanzarlo en una web, yo qué sé, o colgarlo por LinkedIn, que accedes a un público como muy amplio, se lanzan por el mercado social. Fertas de empleo, eventos, actividades, etc. Y aquí nos metemos de lleno en el balance social, que el balance social es una herramienta que tiene dos objetivos principales. El primero es la transparencia, es decir, que las entidades muestren realmente su corazón, su ADN. Y el segundo es que las entidades ejerzan un proceso de reflexión sobre qué cosas están haciendo bien y qué cosas pueden mejorar. En principio, la idea es que el balance social se cumplimente entre todas las personas que forman parte de una entidad para que ese ejercicio de reflexión sea de forma conjunta. Aquí tengo puesto, pues es un cuestionario, o sea, para que os hagas una idea de cómo es, es como una batería de preguntas y en la que se tratan diferentes temas. Pero, sobre todo, eso ayuda como para reflexionar sobre las prácticas y la filosofía empresarial de cada entidad en base a los principios de la economía social y solidaria. Estos resultados son 100% públicos y transparentes y se realiza una vez al año, es de forma anual. Entonces, también, al mercado social y a la red más grande, no, a REAS, nos ayuda a evaluar la salud de la economía social y solidaria. Es decir, cómo están las entidades que forman parte de la red. Os he puesto aquí como ejemplo la ONG de la que yo formo parte. Ahora os cuento un poco más, pero, bueno, es una ONG que una de las principales cosas que hacemos son viajes solidarios. Entonces, como logro en 2019 fue mantener activa la ONG a pesar de que tuvimos, como cuando llegó la pandemia, los ingresos de la ONG se quedaron a cero. Intentamos aguantar unos meses, pero realmente no podíamos aguantar más, no podíamos tampoco, o sea, hubiéramos podido hacer ERTE, pero eso significaba meternos en créditos. Entonces, decidimos como autodespedirnos de alguna forma. Entonces, seguimos colaborando con la ONG de forma voluntaria. Fue complicado, pero nuestro logro en este tiempo fue que conseguimos seguir manteniendo activa la ONG a pesar de hacerlo todo como de forma voluntaria y luego como reto el poder recuperar a parte de la plantilla. Os cuento un poco de la ONG. Este es un proyecto que comencé en el año 2013, o sea, llevamos nueve años y es una ONG, DEF, que significa ONG para el desarrollo, que trabaja con dos objetivos fundamentales. El primero es empoderar a pequeños proyectos en países del sur. Actualmente, trabajamos con 22 proyectos en 10 países diferentes de Asia, África y Latinoamérica. Y luego, el segundo, lo que hacemos es sensibilizar sobre temas sociales y medioambientales y esto lo hacemos con los viajes solidarios, con formación, que a raíz de la pandemia lanzamos un curso, por ejemplo, de formación sobre los objetivos de desarrollo sostenible de una forma experiencial. Porque, bueno, en Tumain llevábamos mucho tiempo trabajando los ODS cuando no eran ODS, cuando se llamaban Objetivos del Milenio, antes del 2015. y lo que, bueno, pues un poco como reinvención, hacíamos formación sobre esto, pero en la pandemia, como los viajes solidarios se paralizaron, lo que hicimos fue crear un curso para poder viajar, entre comillas, desde nuestras casas a través de los ODS y que fueran los propios proyectos quienes explicaran las problemáticas a las que se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, pues el ODS 5 de equidad de género. Pues en Kenia trabajamos con un proyecto que es un centro de rescate y acogida de niñas que vienen de situaciones bastante complicadas como matrimonio infantil, mutilación genital, abusos, etcétera. y en ese caso, por ejemplo, es Edwina, que es la directora de nuestro proyecto allí, que es una mujer Masai, quien explica pues cómo es ser mujer en Kenia, cómo se enfrentan a los problemas que implican, pues, ¿sabes? que tienen las niñas por ser niñas o las mujeres en Kenia, etcétera. Es como un viaje, pues eso, a través de los ODS de forma experiencial y luego también con talleres interculturales en el que se aprenden sobre, pues en este caso, por ejemplo, algunas de las niñas de este centro son, como que sueñan con ser cocineras, les gustaría mucho ser cocineras, entonces comenzamos a hacer talleres de empoderamiento de estas niñas en el que las niñas nos enseñan cocina su ajili, que son platos así muy sencillos y muy ricos y mientras, pues nos van contando cosas acerca de su cultura, etcétera, mientras que cocinamos. para que os hagáis una idea un poco de cómo de los puntos que se tratan en el balance social son estos. Insisto que Tumaini es una entidad muy pequeñita, o sea, que dentro del mercado social hay entidades gigantes que ahora podemos cotillear en la web o no sé si Julio a lo mejor puedes compartir el enlace para que podáis luego si os apetece pues podáis revisar cómo son balances de entidades más grandes como por ejemplo ECO que es una entidad de energías renovables que tienen una plantilla pues casi de 20 personas un poco como la diferencia, ¿no? Pero claro, en Tumaini en este caso los gastos superaron a los ingresos o sea, como que tuvimos esto es del año 2020 o sea, del 2020 y lo realizamos en 2021 ahora en 2022 tenemos que hacer el de 2021 que fue claro momento pandémico total luego aquí aparece política de compras y o sea, cuánto se consume dentro de la red en el mercado social realmente es que tenemos o sea, tenemos unos gastos muy bajos ¿no? de consumo y no tenemos oficinas o sea, sí que tiramos mucho de la red pero pero más las personas que formamos parte de Tumaini no tanto de entidad porque pues eso yo por ejemplo tengo energía renovable con una cooperativa madrileña telefonía de Somos Conexión que es también telefonía sostenible pero estos gastos no están imputados en Tumaini entonces es por eso como que dentro de Tumaini la política de compras dentro del mercado social salen porcentajes muy muy bajitos pero si os metéis en otras entidades pues sí que veréis como que quizás son eso como datos más más fiables ¿no? del impacto que tiene el formar parte de la red en los miembros de la organización cuánto número de trabajadoras hay que sean socias no socias no trabajadoras personas voluntarias luego dentro de la parte de paridad que significa ¿no? cuánto pues por ejemplo en Tumaini aprobamos las cosas importantes de forma 100% asamblearia los 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 cargos directivos y los o sea digamos que es todo como muy no me sale pero vamos que es todo todas las personas tenemos la misma la misma capacidad de de opinar de opinar democrático ¿no? eso súper democrático 100% horizontal sí muy horizontal porque en Tumaini igual los todos los salarios o sea todas las personas cobramos lo mismo tenemos unos salarios muy bajitos y ojalá consigamos subirlos algún día y ya que no podemos ofrecer salarios altos pues es como bueno pues todas cobramos lo mismo bueno aquí pues igual como la aprobación de de los planes de trabajo el número de personas trabajadoras la transparencia ¿no? como de qué forma enseñamos que somos transparentes pues con una memoria anual con los estatutos que son públicos luego claro entidades que aquí llegan al 100% esto realmente el balance social es una herramienta que digamos que una entidad que tiene 100 personas contratadas o una entidad como Tumaini que somos una, dos, tres máximo lo rellenamos entonces a veces lo que se enseña puede dar lugar a confusión pero pero sí que te da como idea de lo que hay detrás ¿no? de la de la propia entidad aquí por ejemplo pues en Tumaini la parte de formación en Tumaini tenemos política que todas las horas de formación entran en horario laboral y ayudamos intentamos cubrir el 100% del coste de formación dentro de calidad laboral lo mismo pues si tenemos medidas preventivas para promover la salud dentro de nuestro centro de trabajo que al final son nuestras casas si tenemos como pues permisos establecidos para conciliar etcétera la parte de igualdad salarial el ratio de lo que comentaba ¿no? entre más alto y más bajo que realmente no tenemos la perspectiva feminista pues en Tumaini no tenemos un plan de igualdad como tal por las características de la ONG que somos muy pequeñitas pero sí que tenemos o sea sí que hacemos seguimiento evaluamos y aplicamos perspectiva feminista en todo y tenemos como protocolo de prevención si utilizamos software libre que en este caso la verdad que no solemos utilizarlo porque hasta ahora lo que hemos utilizado no nos ha ido muy bien entonces pues en Tumaini no utilizamos software libre entonces por eso tenemos un cumplimiento de 0% que no es que no utilicemos sino que lo utilizamos de forma puntual lo hemos intentado pero como no nos ha funcionado pues tiramos de otras herramientas en la parte de intercooperación que trabajamos sobre todo compartiendo conocimiento estas son las redes de las que formamos parte redes y movimientos y luego en Tumaini una de las cosas por ejemplo que queremos incluir en el balance social de este año de cara al año que viene como mejora es el formar parte de un banco ético que lo intentamos en su día pero bueno el proceso fue muy largo necesitábamos cambiarnos de banco porque en nuestro rebanes que teníamos un poco como de forma o sea teníamos un plazo de dos meses no llegamos a como o sea nos quedamos un poco sin tiempo para formar parte de banca ética y tuvimos que irnos a banca tradicional y una de las cosas que queremos hacer para el año que viene es cambiarnos a banca ética y luego de medio ambiente aquí realmente tenemos una política de ahorro energético y eficiencia etcétera en nuestras casas pero como no tenemos oficina como tal pues en la parte de cumplimiento aparece cero ¿no? pero pues eso si llevamos un control de emisión de CO2 si tenemos una política de de un plan de acción que sí que tenemos como de acción medioambiental pero estos datos como veis que aparece no disponible es porque al trabajar desde casa y ser una entidad que cuando lo hicimos no teníamos a ninguna persona contratada bueno pues eso se aparecían como automáticamente como no disponibles y luego este año hemos implementado dentro del mercado social una un sello que nos parece un distintivo que nos parece súper interesante para que personas que a lo mejor no no sé si habíais escuchado las personas que estáis aquí presentes si os sonaba el mercado social si formáis parte pues esto es también como para visibilizar porque nos pasa continuamente que mucha gente es como ¿qué es eso del mercado social? pues no tenía ni idea yo quiero formar parte entonces generamos un sello que es este que en Tumaini como no tenemos sede física pues no no lo no lo podemos implementar físicamente pero sí que hay muchas entidades que lo tienen físicamente como por ejemplo SETEM o bueno entidades que venden productos entonces si vivís en Madrid lo veréis que que hay entidades eso que que tienen este sello físicamente y que y que pone yo formo parte del mercado social y ese sello tiene un QR en este caso tiene un botoncito en el que tú si lo escaneas con tu móvil te lleva a los resultados del balance social de esa entidad de forma que ayuda a la transparencia de todo el proceso ¿no? por un lado y luego también por otro ayuda a visibilizar que es la economía social y solidaria que y y y y conocer que es lo que es vamos que es lo que hace el mercado social de Madrid ¿lo habéis visto? ¿suena haber visto este sello en algún sitio? No yo lo he visto por redes ah por redes wow sí conocíais el mercado hay las personas que estáis en el curso el mercado social de Madrid o si hay a mí me lo habían mencionado pero no no había o sea no no sabía lo que era en realidad he compartido la web vale aquí la tercera que he puesto la de mercado social luego si queréis vemos un poco el buscador de entidades y no sé si hay alguna persona que sea de otra de otra ciudad incluso de otro país ¿hay algunas iniciativas similar a este mercado social? Claro hay mercados sociales por todo el territorio o por casi todo el territorio entonces si formáis parte no sé pues de Aragón o tal podéis ir al mercado social de vuestro territorio sí claro porque igual que Reas yo por ejemplo conocía Reas Andalucía como que se estructura a nivel autonómico creo y luego ya está el paraguas de Reas Nacional que es europeo internacional sí lo que pasa es que luego cada mercado social tiene sus características sus propias características es decir la gran mayoría como os decía el mercado social de Madrid es una cooperativa diferente porque tenemos como todas las fases hay otros mercados sociales que a lo mejor están enfocados por ejemplo en Cataluña esta opción que sería como el equivalente pero ellos están enfocados sobre todo en consumo y cada uno tiene sus pues eso sus propias características yo sí que lo conocía pero siempre tengo como un poco de lío sobre la diferencia con Reas con Sanas que también hacen como triple balance supongo que no son incompatibles son como no son incompatibles al contrario son o sea realmente hay muchas entidades que forman parte del mercado social que también forman parte de Sanas una de las diferencias principales que yo conozco a Sanas por Tumaini con lo cual a los fundados de esa iniciativa creo que es más en Sanas el triple balance se hace de forma con auditoría por así decirlo en el mercado social no hacemos auditoría es decir nos fiamos bueno no se hace en el mercado social de Madrid no se hace auditoría por ejemplo en el mercado social de Euskadi sí que hacen auditoría en el mercado social de Madrid realmente no tenemos herramientas a día de hoy para para poder auditar a las entidades no si la información que nos que nos facilitan las entidades es fiel a sus cuentas por así decirlo y creo que esa es una de las principales y quizás que Sanas están más enfocados y enfocadas en temas de sostenibilidad como tal el gigante de la sostenibilidad y el mercado social de Madrid más en la economía social y solidaria es decir que hay iniciativas de Sanas que no podrían formar parte del mercado social de Madrid porque tienen política de lucro sí yo creo que ellos se basan como más en el bien común usan mucho la matriz del bien común y nosotras somos más de economía social y solidaria y ellas son más de economía del bien común esto que vimos en el primer módulo las diferentes economías transformadoras que hay y yo creo que Sanas va un poco más a eso que dice Mónica bien común que tú en el bien común puedes tener un lucro y nosotras somos más mercado social va más dentro de la economía social y solidaria pero vamos que no son incompatibles y que vamos que dentro de lo que hay pues ya ves bienvenida a Sanas sí totalmente y de hecho eso compartimos algunas entidades que nos dicen yo vengo os he conocido por Sanas y al contrario ¿no? y luego Reas depende del territorio pero en muchos territorios digamos que la diferencia entre Reas y el mercado social es que Reas trabaja como más la parte de incidencia política y el mercado social es eso como más la parte de consumo sí sí yo creo que total Reas se dedican más a hacer labores de investigación bueno que también te dicen sobre el territorio pero sí que incidencia política pues hacen eso se dedican a hacer investigación realizar informes ¿no? y el mercado un poco más a lo tangible sí pero que el mercado está integrado en Reas ¿no? el mercado social está integrado en Reas Madrid exacto sí 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 el mercado social forma parte de Reas Madrid y de Reas Estatal realmente que es como de la red más grande sí y bueno para que os hagáis una idea que os he comentado así antes por encima los sectores esto lo podréis ver es un pantallazo de la web pues tenemos alimentación supermercados cooperativos que sí que sé que tuvisteis una charla con la gente de la OSA tenemos tres supermercados cooperativos tiendas de agroecología luego estudios de arquitectura por ejemplo SAT forma parte que es un estudio de arquitectura yo creo el primero así que trabajo como en temas de sostenibilidad pues forma parte del mercado social de Madrid y están también en Sanas por ejemplo arquitectura vivienda tenemos cohousing y luego mantenimiento del hogar que ahí entra todo ¿no? como desde servicios de limpieza hasta productos de limpieza del hogar sostenibles etcétera comunicación y diseño pues agencias de comunicación y diseño dentro de la economía social y solidaria cosmética higiene personal que aquí hay también de todo ¿no? como desde jabón champús cremas compresas cosas así co-workings que también tenemos varios tenemos uno en Alcalá varios en el centro de Madrid etcétera iniciativas de cultura que aquí claro cultura igual es un gigante en el que hay pues desde libros o sea desde librerías no sé estaría en este caso por ejemplo Tumaini con los talleres interculturales muchas iniciativas diferentes dentro de de la parte de cultura energías renovables donde estaría por ejemplo ECO que es la que os he mencionado antes la corriente que es una cooperativa ECO lo que hacen es instalación de placas solares en comunidades y la corriente es una cooperativa madrileña de energía renovable espacios espacios naturales y jardinería una de nuestras patrocinadoras es el Hechos que es una cooperativa que lo que ofrecen son servicios de jardinería pues tanto para empresas como para particulares etcétera y luego y venden plantas ¿no? están en en el en el sur de Madrid luego dentro de la parte de feminismo pues tenemos como entidades que ofrecen servicios de consultoría especializados en en feminismo en y varios movimientos sociales feministas por el clima etcétera finanzas y seguros pues eh finanzas tenemos un un banco cooperativo FIARE y seguros éticos hay hay tres actualmente también que ofrecen seguros pues ya sea desde el hogar de viajes de un seguro de responsabilidad civil si vais a montar algún día una entidad etcétera de papelería lo mismo eh personas que trabajan en como la papelería de forma artesanal y que forman parte de de la economía social y solidaria hay también servicios de serigrafía por ejemplo ropa, textil y complementos pues igual como hay un montón de entidades que ofrecen productos chulísimos en salud y cuidados ahí tenemos pues desde eh fisios por ejemplo eh de de dentista de o sea como cubrimos prácticamente todas las áreas tecnología y y teleco de de telefonía sostenible y y y y luego también plataformas pues de hosting y así que ofrecen servicios dentro de la economía social y solidaria y luego turismo y deporte aquí yo creo que os había puesto bueno un poco lo que os estaba comentando ¿no? de banca ética seguros energía toda la parte de textil por ejemplo en textil está cambalache que es una un proyecto que que nos gusta mucho que están en caravanchel que lo crearon tres mujeres migrantes y lo que hacen es vender ropa de segunda mano pero ropa que además la gente pues les dona y ellas lo que hacen es si estás buscando algo especial te apuntan en una lista y o sea como no es una tienda al uso ¿no? sino o sea es mucho más que una tienda y que hacen también como muchas cosas por la comunidad etcétera y luego en la parte de cuidados del hogar pues eso tenemos también entidades cooperativas que se dedican a ofrecer servicios para pues a lo mejor personas que tienen necesidades especiales etcétera de productos del hogar lo mismo bueno esto os lo he comentado sin estas de apos supermercados tenemos mensajería sostenible ¿no? como pues la pájara bicicletos luego otra que es de que arregla bicis o sea prácticamente cualquier cosa de nuestro día a día está cubierto dentro de del mercado social de Madrid no sé si tenéis alguna duda hasta aquí de todo esto que que siento que os estoy echando un poco la chapa venga animarse ¿no? que no esté Mónica aquí dándonos el monólogo que pueda beber un poco de agua por lo menos a ver ya ves que es verdad que la semana pasada por ejemplo estuvimos con la Osa y también vinieron teatros del barrio que estuvo muy guay no desconocido sí que teatro del barrio creo que está dentro del área de cultura igual y hacen un montón de cosas una pregunta Mónica perdón para para meterse en el mercado social como proveedor qué condiciones hay económicas hay que pagar una cuota mensual anual te tienen que aceptar hay que mandar una aplicación y hay una especie de proceso a ver un poco el proceso es desde ahora lo hago yo porque como llevo también en el área de entidades cuando una entidad nos pide meterse dentro del mercado sí que hacemos una especie de entrevista o trasteamos un poco la web como para ver sus valores los principios se coinciden con los del mercado social y de la economía social y solidaria y se paga una cuota anual que se calcula en función de los ingresos de la facturación perdón de la facturación anual y el número de personas contratadas las cuotas son variables pero lo que comentaba antes es por ejemplo Tumaini paga una cuota de 75 euros al año que es el mínimo o sea desde 75 y ahí pues hay entidades que pagan mucho más pero eso es bastante variable y los requisitos principales es claro compartir valores y que quieras formar parte de una red de este tipo o sea más allá de eso y luego tener el compromiso de realizar el balance social que se hace una vez al año vale y un detalle pero es Madrid comunidad o es Madrid capital Madrid comunidad vale si tenemos entidades lo cierto es que el mercado social de Madrid en un principio estaba como muy centralizado en el centro de Madrid y ahora sí que pues hay bastantes iniciativas en la sierra y estamos intentando crecer por ahí bueno en la sierra o en diferentes zonas la semana pasada estuvimos haciendo una charla del mercado social y la economía social y solidaria en Alcorcón o sea como intentar tejer red también en otros municipios que todavía no hay una presencia tan fuerte vale gracias Álvaro si te parece te voy a compartir lo que decías antes también Mónica el mapa de entidades que ahí podéis ver todas las entidades que hay incluso podéis filtrar por las categorías que nos ha ido explicando Mónica y las vas a ver situadas en el mapa donde están y es bastante guay porque también puedes ver la infografía del balance social que ha hecho cada una entonces voy a pasar el link los grupos de consumo entran como potenciales proveedores tenemos algunos grupos sí 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 vale gracias nada a ti y el mapa este mola mola mucho si ahí os ayuda con el mapa haceros una idea de cómo bueno pues veréis que en el centro de Madrid realmente hay un montón de iniciativas otro de los temas que has preguntado Álvaro por grupos de consumo claro en el mercado social sí que llevamos años intentando potenciar la ecología y y de hecho este septiembre que es cuando hacemos el aniversario vamos a hacer un evento grande en en la sierra en Becerril de la sierra y la idea es también pues como celebrar en torno a la agroecología y que al final es un sector pues eso como que que mucha mucha gente e intentar tejer un poco más de red y así ¿Tenéis alguna pregunta algo de feedback consigo? Solo bueno ya para terminar digamos que ahora he compartido toda la parte de mercado social y quería compartir un poco mi experiencia como emprendedora en Tumaini pero es algo pues eso como muy sencillo y más para que me preguntéis y así ¿no? que Julio me decía ay yo creo que estaría bien que compartieras pues ya que has emprendido porque deciste emprender y y y y algunos he metido luego en la siguiente día por como algunos consejos yo realmente venía de un sector que no formaba parte de la economía social y solidaria o sea estuve muchos años trabajando en finanzas en una gestora de fondos de inversión que es algo que es totalmente contrario y digamos que o sea yo en mi día a día estaba metida dentro del mundo solidario conocía muchos proyectos sociales medioambientales etcétera pero pues eso mi trabajo hacía como que trabajaba tenía un trabajo cómodo que no disfrutaba que no que no veía que tuviera impacto o no el impacto que yo que me hubiera gustado ¿no? porque era como hacer generar riqueza como hacer ricos a los bancos y las instituciones que tenían ya como mucho dinero y bueno estuve unos cuantos años ahí y realmente el proyecto surgió a raíz de un viaje solidario quizá Kenia yo tenía ahí como el rumrum de que no me gustaba mi trabajo pero pues ya está como creo que también en la sociedad en la que vivimos muchas veces cuando decides emprender la sociedad en sí te frena que todo el mundo era como pero estás loca con las condiciones que tienes ¿cómo vas a renunciar a eso? y era como ojo pero es que no me o sea yo tenía el rumrum pero pues tampoco tenía muy claro para dónde tirar estudié administración y edición de empresas y trabajando en finanzas hice un máster en cooperación internacional y humanitaria que realmente no pensaba dedicarme profesionalmente a eso sino era un mundo que me gustaba y lo hice por aprender y bueno en el año 2010 hice un viaje solidario a Kenia a colaborar en mis vacaciones durante un mes en un proyecto de empoderamiento de la mujer a través de comercio justo me enamoré del proyecto era un proyecto que justo había nacido ese año y necesitaba bastante apoyo entonces al regresar pedí una excedencia a mi trabajo y me fui un año a seguir colaborando allí y ese fue un poco el origen de Tumaini porque después de un año en Kenia cuando volví era como no me para nada me veía regresando a hacer lo mismo que había estado haciendo que sabía era consciente que no me gustaba pero como que me costaba dar ese paso uno de los motivos fue pues porque conocí muchos proyectos pequeñitos uno de los motivos por los que creé Tumaini conocía muchos proyectos pequeñitos a los que les venía bien el apoyo de personas voluntarias y luego también mucha gente que tenía ganas de viajar de una forma diferente yo soy desde muy joven me ha encantado viajar y de hecho era como una de las cosas buenas que tenía trabajando en finanzas que como no tenía problemas económicos pues podía pegarme viajes pero viajar de mochilera y como yo entiendo los viajes así como viajes para aprender no viajes de voy a hacer fotos desde el autobús y no conoces nada sino pues de mezclarte con la gente intentar entender sus problemáticas etcétera y bueno entonces había conocido muchos proyectos pequeñitos conocía también a mucha gente que tenía ganas de viajar de una forma diferente como tenía yo y dije pues voy a crear una organización que conecte un poco como estas dos cosas y fue un proyecto vamos fue y es un proyecto muy pequeñito y muy personal en el sentido que invertí parte de mis ahorros lo bueno que tuve trabajando en finanzas es que conseguí ahorrar bastante dinero entonces invertí parte de mis ahorros y y nada y así surgió Tumaini que significa esperanza en su agili y así un poco como de cosas que me parece importante para emprender dentro de la economía social y solidaria pero Tumaini es una entidad sin ánimo de lucro pero real o sea que es una ONG entonces la forma jurídica es su asociación que que nació ya como formando parte de la economía social y solidaria pero realmente hay muchísimas iniciativas súper bonitas y ahí yo uno de los consejos es como buscar algo que os mueva ¿no? que por ejemplo pues hace poquito se ha unido al mercado social una chica que igual pues que venía de un sector diferente no le gustaba lo que hacía tal y a ella le gusta mucho los productos naturales la cosmética consciente y ahora hace jabones champús todo sólido artesanal etcétera que los hace ella y y y es lo que a ella le gusta ¿no? y bueno pues eso como intentar buscar algo que que os mueva y que os motive yo un poco los pasos que seguí cuando creé Tumaini pues hacer un análisis de mercado que me parece algo básico y y ver si si hay hueco o si es un mercado que está como muy saturado y luego pensar de qué forma hacerlo sostenible económicamente o sea yo os comparto mi experiencia que realmente me puse cuando creé los planes como económicos ¿no? y de cuál es el peor escenario en el que Tumaini puede estar pues yo nunca pensé que iba a ser que podíamos ser una pandemia entonces la pandemia nos dejó así cao un poco pero hemos conseguido bueno pues conseguimos aguantar el chaparrón de la forma que os he contado y o sea que muchas veces claro como que en mi cabeza pues no establecí escenarios malos como pues hay una erupción y y de repente cierran Indonesia sea no sé cosas así ¿no? o de repente tal pero claro que hubiera como un cierre del mundo en el caso de Tumaini ¿no? que los ingresos principales vienen por los viajes solidarios pues nunca me lo planteé pero sí que eso que me parece importante el pensar en de qué forma hacerlo sostenible económicamente y de qué forma convertirlo en una realidad que pueden puede haber millones de millones de formas en Tumaini para que os hagáis una idea pues más o menos invertí como unos 6.000 euros o sea que tampoco es una súper inversión que que tuve en el proyecto y al principio del todo sí que participé en un concurso que que donaron un concurso de un ayuntamiento y eligieron a Tumaini como el mejor proyecto no me acuerdo cuál era el mejor proyecto de impacto o algo así esto ya hace años con el año 2011 creo 2012 y donaron 1.500 euros o sea que fue una inversión relativamente pequeña para y claro ahí depende del proyecto que queráis que me imagino que si estáis aquí es porque os apetece emprender o tenéis el rumrum de ver qué iniciativas o de qué forma podéis hacerlo pues hay iniciativas de emprendimiento que requieren entiendo de una inversión grande como por ejemplo la OSA que no sé cuánto qué inversión tuvieron detrás pero yo no Tumaini ha sido un proyecto también creo que nos dijo un millón y medio de euros o cuánto nos dijo sí un millón y medio dijo claro claro que hay pues eso otras iniciativas que son muy pequeñitas y que yo realmente nunca Tumaini nunca ha dependido de los de los bancos o sea nunca hemos pedido créditos no no digamos que cuando comenzamos con el proyecto yo estuve combinando con otros trabajos y y ya cuando empezó a ser sostenible económicamente que fue más o menos como a los dos años ahí ya pudimos tener personal contratado hemos llegado a tener a tres personas contratadas a tiempo completo ahora estamos muy bajitas pero pero sí que esperamos pues cuando nos recuperemos volver a al menos a tener a otras o sea las tres personas contratadas a tiempo completo La forma jurídica ¿por qué asociación ONG y no cooperativa? ¿hay alguna razón? Pues realmente porque no porque la razón fue que cuando estuve preguntando en como en la asesoría de que era como servicio asesoramiento gratuito en el municipio donde yo vivía pues me aconsejaron una asociación cooperativa ni lo mencionaron entonces la verdad que en ese momento ni me lo planteé era como bueno pues asociaciones también algo muy sencillo ¿no? porque la inversión inicial es prácticamente nula o sea yo creo que pagué 30 euros me parece y todo el registro todo lo lo hicimos así como muy casero lo hicimos nosotras mismas y ya está sí y quizás ¿cuántas erais Mónica? ¿cuántas erais al principio? éramos tres tres pero digamos que la que ha estado involucrada como más al 100% he sido yo o al 90% y luego las otras compis eran sobre todo de apoyo cuando creamos cuando creamos y siguen involucradas una es la vicepresidenta o sea siguen involucradas en el proyecto pero bueno pues más eso de forma puntual también eso una cosa de la forma jurídica que creo que es importante es ver hacia qué público os gustaría dirigiros y por el tema de concursos y subvenciones es decir que por ejemplo Tumaini pues al ser ahora mismo que es ONGD para el desarrollo nos podemos acoger a una ley que cuando las personas hacen donaciones son desgrabables eso económicamente claro pues para algunas personas les resulta interesante y de cara establecer alianzas con empresas también es interesante porque te abre puertas entonces eso también es como una cosa que creo que podéis como una variable que podéis tener en cuenta hacia qué público os queréis dirigir y qué opciones de subvenciones concursos podríais optar sí nosotros también somos asociaciones que yo creo que también depende un poco de la actividad que vayas a realizar claro no estamos haciendo una compra venta ni una venta directa de productos o servicios no tenemos como un poco otra finalidad tanto Tumaini como economista y sí creo que por la actividad que tú planteabas un poco lo que querías hacer no tener ese impacto más allá que sí que usabas a través de los viajes y tal pero no tu finalidad no era ser una agencia de viajes igual podría haber montado una cooperativa de agencias de viajes como se llaman ahora vivenciales así un poco diferentes pero no era exactamente bueno por lo que entendí un poco sí totalmente desde luego sí que podríamos haber sido eso cooperativa de viajes pero la gran mayoría de las que yo conozco en mi sector son todo asociaciones o fundaciones que la diferencia principal es que las fundaciones sí que en principio requieren un capital inicial mayor no sé si Paloma te querías decir algo antes perdona hola sí quería preguntar y a cuánta gente habéis llegado como a atender o a dar servicio y cómo hicisteis para daros a conocer inicialmente pues hasta ahora en este tiempo yo creo que en torno a unas 1200 personas han hecho antes de la pandemia trabajábamos con unas 250 300 personas al año que hacían viajes solidarios que son bastantes y cuál era la segunda pregunta perdona sí perdona que como como habíais hecho al inicio para darnos a conocer para darnos a conocer pues no hemos ahora hemos empezado a invertir un poco en redes pero muy pocos a nuestra inversión a lo mejor es como 30 euros dos o tres meses al año y en aquella época nada sobre todo el boca a boca ir a ferias así no no teníamos presupuesto para para invertir al final lo de las redes es que es un tema bueno depende del proyecto pero en Tumaini lo que más nos funciona es el boca a boca o sea tenemos a mucha gente que que viene como recomendada de otras personas y al final creo esa red se va haciendo más grande ¿tenéis alguna dudilla más? no yo mira tenía aquí bueno como claves que había puesto para para emprender por si os ayuda una de ellas que me parece imprescindible Julio perdón ¿y vas a decir algo? no no sigue sigue y ahora al final te pregunto sigue vale pues me parece imprescindible si vais a emprender creer realmente lo que o sea como tener claro y que sea como al final va a ser vuestro bebé que no que no que le vais a tener ahí para siempre y que va y que va creciendo y que muchas veces claro una cosa es pensar en cómo va a ser y luego pues el poder adaptarte a cómo por los caminos que van luego el segundo crear un plan de negocio que me parece también imprescindible tercer punto no idealizar o sea como tener muy claro los pros y contras de emprender no sé si esto os han hablado un poco pero yo al menos a nivel personal pues mucha gente que a lo mejor se siente identificada que trabaja en finanzas y no le gusta su trabajo y quiere cambiar y me contacta y yo siempre les digo a ver es duro es duro y tiene algo muy bonito que es que trabajar en algo en lo que crees en lo que tiene impacto a mí me parece maravilloso y que no tiene precio pero por otro lado pues mi salario es un tercio una cuarta parte de lo que ganaba en el otro sector con todo lo que eso conlleva que significa pues hacer más sacrificios a nivel económico luego que dependiendo de cómo seáis pero a mí personalmente lo que me me pasó es que durante los primeros años me costaba mucho desconectar porque claro es como pues me llamaban un viernes a las nueve de la noche o diez de la noche que estaba de cervezas y era como ay tengo a alguien que está interesado y creo que está bien a veces establecer líneas de eso y aprender a desconectar porque al final pues yo que trabajo desde casa es como el trabajo está ahí tienes un millón de cosas para hacer siempre y bueno pues eso que tiene sus cosas malas que a veces quizás te quedas yo en mi caso he tenido momentos que digo ojo estoy perdiendo mi vida personal por bueno que estoy tan enfocada en temas de trabajo que me pierdo cosas de mi vida entonces como intentar llegar a un equilibrio por ahí luego otro punto imprescindible que requiere un proyecto personal requiere constancia y dedicación pero como digo e insisto me parece lo mejor encontrar un equilibrio y luego hay herramientas yo con el tiempo pues he conocido herramientas por ejemplo yo me cronometro las horas que trabajo porque o sea me cuento las horas que trabajo no porque vaya a cobrar más o menos porque no es así sino porque llegó un punto que es que estaba trabajando 11-12 horas entonces también pues esta herramienta que conocí me ayuda a que ya he trabajado 8 horas 8 horas y pico pues voy a parar ¿no? como intentar acercarte a herramientas que te facilitan si emprendes el no volverte loca con el trabajo porque cosas para hacer va a haber siempre y luego otra parte importante como el seguir aprendiendo yo ahora trabajo como responsable de comunicación en el mercado social pero yo no he estudiado nada de comunicación y al final cuando creas un proyecto es como que es una parte bonita pero te tiene que gustar aprender es que aprendes de todo o sea aprendes a hacer redes aprendes a no sé qué aprendes a llevar las cuentas aprendes o sea es como eres un comodín un poco para todo en proyectos pequeños que luego claro si son proyectos de emprendimiento en conjunto y más grandes pues ahí quizás las funciones sí que están más delimitadas luego eso te hace convertirte en multidisciplinar cien por cien aprender a ser resiliente e intentar adaptarte a los cambios que no esperabas y otra cosa que me parece súper importante es estar abiertos y abiertas a críticas cuando son constructivas que a veces dueles como pero está muy bien porque eso te ayuda a aprender a a convertir tu proyecto a que dé un pasito a mejor entonces eso también como que creo que es una de las cosas que cuesta pero que es importante luego en Tumaini hacemos autoevaluaciones pues tanto del equipo como del proyecto que eso me parece también importante como para diagnosticar si hay algo que tal como se siente la gente etcétera hacemos autoevaluaciones de no como estamos nosotras y luego como nosotras o sea como 360 así y y luego claro ser consciente que si no sale como esperabas pues yo Tumaini por ejemplo la pandemia estuvo a punto de desaparecer ¿no? estuvimos a punto de cerrar las puertas y decir bueno pues nada nos buscamos otra cosa y ya está y yo siempre pensaba joder después de todo el esfuerzo y tal pero siempre estaré agradecida si desaparece en algún momento o si por lo que sea no puedo seguir trabajando en Tumaini como con todo lo que me ha enseñado que creo que es algo muy bonito también de la parte de emprender y bueno hasta ahí estas son mis claves que espero mis consejos para para emprender que espero que os gusten y que muchas gracias no sé si tenéis alguna dudilla veo que son menos 10 Julio no sé que ibas a comentar no bueno les dejo a ellas que nada a ver si van surgiendo preguntas si no ahora te digo y muchas gracias a ti Mónica a mí está muy bien muchas gracias te has explicado en el mercado y de Tumaini super no sé si las compañeras tienen alguna alguna cuestión alguna cosa que quieran consultar yo si no bueno mientras se animan te quería preguntar el tema de monetizar monetiza por los viajes que hace la gente entiendo que yo me pongo en contacto y me hacéis un presupuesto ¿tenéis precios cerrados? ¿cómo va un poco? tenemos costes cerrados y antes le comentaba un poco a Julio o sea en Tumaini por ejemplo tenemos socios y socias que donan X al mes y eso el 100% va para los proyectos va para los proyectos con los que trabajamos no os he contado de los proyectos porque es que es un mogollón pero los proyectos son de todo tipo educativos y lo que hacemos es cada año se decide o sea se hace una propuesta a los a los socios y socias y deciden donde quieren dar su dinero y luego de la forma que es sostenible es en los viajes solidarios una parte va para el proyecto y otra parte va para Tumaini entonces por ahí conseguimos cuando teníamos volumen pues eso tener una parte de sostenibilidad buena tenemos unos salarios bajitos pero bueno aún así pues conseguimos eso tener a tres personas contratadas y justo en la pandemia que lanzamos los talleres y el curso de formación ahí lo mismo en los talleres interculturales la mitad va para Tumaini son 20 euros la entrada o sea que es como algo bastante económico y la mitad va para Tumaini y la mitad va para el proyecto y luego en el curso de formación ahí en principio sí que va el 100% para Tumaini en el curso de formación de ODS que eso no os lo he contado en detalle pero bueno el curso sí que os he explicado un poco y tenemos un módulo final que es un módulo de emprendimiento solidario en el que se elige uno de nuestros proyectos y decides ¿no? como que te gustaría mejorar en ese proyecto uno de nuestros proyectos con un ODS y en base a eso se crea un un programa de emprendimiento que puede ser real y que termine en un viaje solidario vale genial yo he puesto tu web al principio para luego las que quieran pues si quieren ver un poco eso que formaciones haces que viajes porque le he hecho un vistazo porque sí que he visto que tenéis también un apartado para empresas como diferentes sí sí también trabajamos tenemos algunas colaboraciones con empresas y pues hacemos talleres para las empresas o formaciones etc sobre todo eso y trabajamos mucho la interculturalidad y cuando la pandemia nos nos obligó a quedarnos en casa dijimos pues cómo podemos viajar desde casa venga pues vamos a hacer un taller que conectamos con Kenia nos vamos al valle del Rift y de repente estamos ahí cocinando con niñas masais y luego tenemos también un taller de felicidad que imparte un refugiado tibetano que es el director de otro proyecto en India que es también muy chulo bueno diferentes cosas y Mónica ¿me dices de alguna manera el tema de impacto medioambiental? pues justo sí justo con o sea el año que comenzó la pandemia comenzamos a trabajar para compensar el impacto de la huella de carbono por los viajes porque al final los destinos con los que trabajamos están lejos pero si te soy sincera claro todo eso se paraliza y como hemos estado ahí en una situación de emergencia económica también es como otro de los objetivos que ojalá podamos volver a implementar en el año 2022 o sea el programa lo teníamos definido y ahora estamos terminando de definir un programa de acción climática y somos conscientes del impacto que tiene la huella de carbono cuando viajamos a estos destinos pero como ahora pues eso es que estamos seguimos un poco bajo mínimos todavía no no podemos implementarlo pero ojalá que para el año que viene sí que podamos animáis alguna más yo tengo un montón de preguntas lo que pasa es que no quiero acaparar los últimos cinco minutos que quedan bueno pues mira me lanzo alguna a ver os animáis ¿no? os dejo venga bueno si no porque es que yo Mónica te voy a hacer sincero siempre había tenido alguna amiga que había hecho viajes solidarios y siempre había tenido tampoco conocido mucho en profundidad entidades que se dedicaran a esta labor y había tenido como una visión así un poco no me llegaba a convencer mucho del todo porque no sé lo veía como las típicas que iban a hacerse fotitos allí ¿no? y decir mira qué bueno soy que estoy aquí ayudando ¿no? sí una visión un poco asistencialista y de este turismo así pues no sé no sabría bien cómo nominarlo pero tampoco me ha llegado a mí a convencer mucho entonces no sé ¿ustedes hacéis algún tipo de sensibilización previa? claro es obligatorio sí es obligatorio hacer formación y de hecho explicamos todo todo esto ¿no? como lo que llaman el salvador blanco y somos muy sinceras que estos viajes lo que decía antes son sobre todo para aprender para sensibilizar no no vamos a ayudar o sea no es como siempre cuando alguien me llama y me dice quiero ayudar y digo ¿cuánto tiempo vas? dos semanas digo pues no vas a ayudar vas a aprender vas a contribuir o sea vas a poner tu granito de arena en algo pero no es una ayuda o sea los proyectos son sostenibles con o sin los voluntarios y voluntarias que van los voluntarios y voluntarias lo que nosotros hacemos es aparte de la formación que es obligatoria y que trata esto y trata muchos otros puntos para practicar un turismo responsable tratamos como de hacer talleres que tengan impacto en función del perfil de la persona es decir pues no sé Julio por ejemplo en tu caso pues impartir un taller de planificación o sea si a ti se te da súper bien tal pues que en muchos lugares les cuesta ¿no? el tener esa planificación pues impartir y trabajar con mujeres que a lo mejor van a emprender en cómo planificar cómo aterrizar la idea por ejemplo ¿no? estoy poniendo un ejemplo o si si va una profesora pues las profesoras trabajan con otras profesoras para ofrecerles unas herramientas diferentes o sea siempre lo hacemos como de una forma bastante individualizada es cierto que el tema de las fotos y tal es un tema delicado y el tema de colaborar en proyectos con menores nosotras en en casi todos los proyectos está prohibido hacer fotos y las fotos las hacen las personas que coordinan el que las hacen pues como para tener un recuerdo ¿no? en los últimos días pero bueno el tema de los viajes solidarios en los últimos años que ha empezado a haber como más oferta a mí me parece que y creo firmemente vamos creo que Tumaini lo hacemos bien por la experiencia y por el impacto que ha tenido ¿no? que hemos podido ver de primera mano pero también puede tener un impacto muy negativo si no lo haces bien y si total y por eso pero si si hacéis la formación bueno y dices que tenéis ya experiencia y habéis tenido más de mil usuarias supongo que es porque haréis un buen trabajo si estamos contentas sé que de experiencia o sea como el 99 y y de hecho es muy difícil filtrar pues lo que decías ¿no? cuáles son los objetivos de las personas que van o sea su objetivo es hacerse fotos y colgarlas en Instagram o y también pues a raíz de eso nosotras hemos ido aprendiendo ¿vale? pues harías este viaje si no puedes hacer fotos o sea como por ver el perfil está claro que las personas te pueden mentir ¿no? y en ocasiones súper puntuales que os diría que de estas 10 y pico personas no sé a lo mejor que 10 hayamos diagnosticado que iban más pues por el rollo así postureo y tal que y el resto al final pues alguien que quiere que quiere realmente aprender que es aprender conocer otras problemáticas echar una mano pues eso es lo que puedas ¿no? te da igual hacer fotos o no si es que en el tiempo que vas lo que tú dices yo creo que aprendes más oye tiene alguna experiencia también es que también he hecho ADE y luego cooperación y he hecho algunos proyectos pero es verdad si hasta yendo 6 meses casi que al final aprendo más de otra manera de trabajar o a valorar cosas que abras un grifo y salga agua cosas que a lo mejor nunca te habías planteado totalmente o no valoras porque das por hechas de que existen que tener luces y cosas así y que hacer un viaje de este tipo pues al final te puede servir para sensibilizarte en ese o sentirte que eres un privilegiado ¿no? totalmente sí yo siempre digo que ayuda mucho como a aterrizar y y y a relativizar las cosas que te pasan y y bueno y que está muy bien pues eso como para apreciar que a veces se nos olvida los afortunados afortunadas que somos y y aprender porque es que también te enseñan muchas cosas ¿no? que 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 a lo mejor como el concepto de trabajar como vivir en comunidad que que en ocasiones yo por lo menos que vivo en Madrid pues en ocasiones se olvida entonces sí tienen ese enfoque total no sé si alguna quiere hacer alguna intervención más ya de última de cierre decirle algo a Mónica no sé alguna cosa alguna pregunta algo de final o o si no hacemos un cierre como espero no haber dado mucho la zapa y que hayáis aprendido aunque sea un poquito nada yo Mónica soy Isabel encantada y que me ha encantado la verdad la intervención y todo el proyecto en sí de TuMani y TuMani además es muy inspirador el hecho de hablar como emprender porque estoy en un proyecto que comenté ya el pasado webinar con 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 el supermercado La Osa y todo eso sobre el sinogarismo en España y y bueno lo que pasa es que no es individual sino que lo hago con con siete compañeros más entonces es un grupito de más gente y y lo que pasa que también no sé si antes existía como el tipo de o sea el impulso este de la no sé si hasta qué punto las aceleradoras profesionales y todo eso te dan impulso en el tema de los proyectos o sea la incubación de ideas al fin y al cabo de de crear estos proyectos y de llevarlos a cabo yo creo que ayudan mucho bueno claro supongo que depende de la incubadora pero por personas cercanas que también han emprendido y que han estado en incubadoras te te ayudan a encaminar tu idea y y también como aterrizarla sí 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 y a a generar conexiones a yo que sé pues a dar a lo mejor a promocionarla el tema el tema del sinogarismo me parece también como algo yo soy voluntaria de una organización bueno de bocatas de bocatas sí que trabaja con personas sin hogar y también es como un tema que me parece súper importante para resolver una problemática que está en todos los lugares y o sea que guay que estés pensando en emprender por ahí y también a lo mejor generar alianzas con entidades que llevan años trabajando en lo mismo que te pueden ayudar a sí exactamente estamos como creando esa red de contacto de alianza pero es eso que vean viable también el proyecto que les interese en fin sí sí qué guay ya ahí sería ver un poco qué aceleradoras hay de economía social y de proyectos que le den que tiene que ser algo más concreto igual de que no miren solo el beneficio económico como hablamos antes sino que también miren el impacto voy a investigar porque no sé si Impact Hub o alguna de estas Impact Hub es como de proyectos de impacto social yo creo que es de las más punteras sí y luego ¿qué forma jurídica la queréis? bueno yo estoy en una que es una aceleradora profesional que es B y G B y G eso son sobre temas de sostenibilidad medio ambiente temas de sociales y digamos la forma bueno la forma jurídica ahora mismo no hemos pensado ninguna porque queríamos como hacer como eso un planteamiento primero piloto porque es lo que nos decían como un planteamiento piloto de decir si alguna fundación o asociación quiere acoger digamos nuestro proyecto y hacerlo como al principio pues durante un año antes de llevarlo digamos a la realidad porque es un proyecto que a nivel de inversión es bastante costoso por así decirlo no súper costoso pero sí es costoso vale claro pues eso está bien como el acercarte a a entidades y de la posibilidad y luego si la tú acelerada la verdad es que no la conocía vamos es nueva creo o sea nueva que no llevan no llevan mucho es una iniciativa de Endesa y de la fundación lo que de verdad importa vale que guay pues nada mucha suerte no la conocía tampoco si la puedes compartir por aquí Isabel por fanle así me lo pillo también vale y gracias nada si si alguna compa más quiere decir algo decir algo no sé entre vosotros bueno también he puesto el corchito el corchito ese que os he pasado que ahí estaría guay igual que habéis compartido lo de el goteo para no sé los proyectos los que estéis igual que en el que está Isabel lo podéis compartir por ahí así nos vamos viendo lo que hace una lo que hacemos otras y oye pues el otro día que estuve hablando con no sé quién que está en un proyecto también de personas así no sé que siempre nos puede venir bien y todo lo que ha hablado Mónica de hacer red que es muy importante hay tarreas y todo el mercado al final toda la economía social es mucho de de enredarnos unas con otras y y apoyarnos y ver no sé que unos seamos proveedores de otras un poco así pero menos creo que lo veo así que es un poco la filosofía que si quiere hacer un cierre Mónica o algo nada pues eso que muchas gracias si tenéis alguna duda o me queréis consultar por privado eso que en julio les puedes compartir el contacto y lo he dicho que espero que hayáis aprendido un poquito muchas gracias julio por invitarnos nada gracias a ti casi súper fácil contar contigo y nada genial todo maravilloso la verdad es un placer tener a a compis así en los webinar y que quieran compartir y eso y pues que vayamos haciendo más ¿no? toda ha sido genial que guay pues nada que tengáis buena tarde y y eso que nos vemos por los caminos de la economía social y solidaria ¡Gracias!